La economía que nos encontramos en la isla, que estábamos esperando Pemex, pues no llegó. Ya nuestra cabeza de algodón ya se va y la promesa que se hizo no llegó a la isla, la de Pemex. Aquí nos ha bajado la venta un 70%, así que imagínense que ahorita que venga la cuaresma, la verdad, estamos nosotros los carniceros.